A ver, le voy diciendo entonces por puntos así como usted me dice a mí, le voy dando puntos, ¿verdad? Edmundo González publica esa página web donde aparecen actas que dice usted son apócrifas. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad. Y perdónenme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra, o la muestre al público, o lleve un peritaje forense, entonces hablamos. Primero. Segundo, esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respeto, fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita. Había por lo menos cuatro funcionarios más. El propio abogado le preguntó, se está grabando, se va a grabar, ¿por qué se está grabando? Desde ahí partimos con que eso fue una encerrona. Y tercero, el hecho de que se haya ido del país el embajador Edmundo González Urrutia no tiene que ver con una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez. Y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que Edmundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí. Ahora me toca desarrollar tres temas que has presentado. El primero, yo soy presidente del Poder Ciudadano que incluye la Defensoría del Pueblo. Fui defensor del Pueblo entre el 2014 y el 2017. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Es decir, soy presidente del tercer poder, así secuencialmente conocido en Venezuela, luego del poder ejecutivo, luego del poder legislativo, el poder ciudadano, al cual yo presido. Luego viene el poder judicial y el poder electoral. La pregunta sobre los temas vinculantes a actas, peritaje, etcétera, lo dirimió en audiencias que duraron tres días, donde yo fui actor de buena fe como fiscal general de la República, la sala electoral a través de un contencioso electoral. Allí el partido de gobierno entregó sus actas. Yo estaba allí y vi cuándo los representantes del partido de gobierno hicieron esa entrega. La plataforma unitaria y la MUT representada por Rosales y Cartaya dijeron que no tenían actas. Eso está también grabado y eso va a ser del conocimiento público en el momento que lo considere la sala electoral del TCJ. No llevaron actas. Ante la pregunta, ¿dónde están las actas? Dieron, las tiene Sumate, por Dios. Sumate es una empresa privada que existe desde el año 2002-2001 para realizar fraudes electorales como el de las primarias del año 2023, octubre de 2023, donde un director técnico de nombre Nelson Rampesar confirmó y dijo públicamente, si quiere busque sus declaraciones, que asistieron 500 mil votantes como máximo, pero agarró Sumate el día posterior a ese 23 de octubre, domingo, y dijo que habían asistido dos millones y medio de personas. No, en Venezuela el poder electoral no es ni Sumate ni la página web. Es un poco para aclarar que quienes tienen la palabra en torno a ese tema son dos poderes. El poder judicial que con peritaje verificó que el conteo que dio el poder electoral fue el correcto y el poder electoral que dio resultado y proclamó a Nicolás Maduro como presidente del reelecto. Lo segundo, no hubo tal encerrona porque estaba grabada a los ojos del ciudadano José Vicente Aro la reunión, incluso la fotografía, porque usted vio que yo di una rueda de prensa y salió la grabación, un minuto de grabación que fue un silente y la foto. Él a usted le podrá decir ahorita lo que sea, yo lo vi muy débil, muy temeroso. ¿Sabe lo que me dijo? Que él no era un abogado normal de un cliente porque él tenía que conocer como la quinta... Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Él conocía de quinta, de quinta seriado, uno, dos, tres, cuatro, como que de quinto lugar lo que a él le mandaban hacer. O sea, le tercerizaban la información. Yo le dije, oye, primera vez que veo un apoderado judicial que me habla de esta manera. Él me dice, yo asesoré, yo asesoré que el embajador Edmundo González Urrutia fuera al TCJ, no me hicieron caso. Yo asesoré que viniera a la primera cita, no me hicieron caso. Tercer tema que usted habla es sobre su salida. Mira, yo sí creo que hubo presión. ¿Tú sabes de quién? De los sectores extremistas de la extrema derecha venezolana que colocaron al ciudadano Edmundo González Urrutia en una situación límite que lo llevó incluso a salir de su vida tranquila, cotidiana, en Madrid, donde usted sabe que él vivía, con su familia. Se lo traen acá. Él aparece en un tarjetón, en tres fotos. Permitió, dijo que el CNE era el árbitro electoral. Entonces, si fue bueno el árbitro electoral, CNE, para que apareciera Edmundo González Urrutia en tres diferentes tarjetas, ¿por qué ahora no es bueno cuando da el resultado? No puede ser. Entonces, si gano, aplaudo. Si pierdo, rompo la mesa. Entonces, él estuvo totalmente presionado. Ve que nunca fue a ninguna de las manifestaciones que convocó esa oposición durante las tres veces que la hizo. Ahora te termino esta idea. La oposición se trasladó a Madrid. Ya no hay manifestaciones en Caracas, ojo, sino en Madrid. Es decir, volvemos a la época del colonialismo español, según esta oposición. Pues Bolívar existe. Bolívar echó al yugo español de Venezuela. Bolívar logró una gran victoria en América. Esto no es colonia de España. No tiene nada que ver con el colonialismo.